Hay cosas en mi vida que hay pa' apreciar Hay cosas en la vida que no debes olvidar Saltomate y rock'n'roll Blue y Mary para la ocasión Saltomate y rock'n'roll Blue y Mary para la ocasión Saltomate y rock'n'roll Blue y Mary para la ocasión Un poquito de tequila Blue y Mary para la ocasión Blue y Mary para la ocasión Y que picante y rock'n'roll Hay cosas en la vida que hay que cambiar Hay cosas en la vida que no debes olvidar Salto, mate y rock and roll Blue de Mary para la canción Salto, mate y rock and roll Blue de Mary para la canción Salto, mate y rock and roll Blue de Mary para la canción Y un poquito de tequila Blue de Mary para la canción Blue de Mary para la canción Blue de Mary para la canción Salto, mate y rock and roll Blue de Mary para la canción Salto, mate y rock and roll Rock and roll Blue de Mary para la canción Salto, mate y rock and roll Blue de Mary para la canción Blue de Mary para la canción Blue de Mary para la ocasión Blue de Mary para la ocasión Blue de Mary para la ocasión